Es el ritmo Es el ritmo Esta fuente, yo cano, ven pa' pa' te De mi cuerpo moja, que usted sabe, ven, montate ¿Qué es lo que mi bebé? En el Mercedes Haces que ya sea en el techo y hasta el dar se fue Ven, no sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y nos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nadie que no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, y te mudas muy bien, muy bien Siempre hay dolor de Chanel, estamos mil grados pa' rinque Está buena y de cago bonita, le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita, un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes, me mamás, venga, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana, me corto la azotea Y ya en mi cama, mi nana creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apagó la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me estoy volando más Besito a la Barbie porque bailé pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, mami Desafónate, loca, luego empapate Mi cuerpo mojete, usted sabe, nervios, montate ¿Qué es lo que mi bebé no me sabe? Pasa estrellas en el techo y hasta el mar se fue Oye, quiere que le ponga música Pa' que baile trabajo la bebé Siempre acompañada y buena suerte y donde voy va todo bien Tengo el corazón contento pero mucho más contento si tú fueras mi mujer Ojalá y todas tuvieran tu tecna y tu manera de hacer el amor también Y si un día de ti me olvido volvería pa' buscarte y pa' volverte a conocer Por el amor tenemos testigos, por la manera en que nos vemos Tú quieres que somos amigos, pero sabes que no podemos Y desde que nos conocimos sabes cuál era la intención Antes caminaba perdido en ti contra la solución Y eso falta todos tus sentidos, y la manera en que lo hacemos Un desperdicio sería no disfrutarnos ahora que podemos Siempre acompañada y buena suerte y donde voy va todo bien Tengo el corazón contento pero mucho más contento si tú fueras mi mujer Ojalá y todas tuvieran tu tecna y tu manera de hacer el amor también Y si una le tiene olvido volvería pa' buscarte y pa' volverte a conocer Yo hasta los días solo llamo a tu cuenta Te busco cuando estaba estoy, no despedir contigo y jefe Yo esperé todo el tiempo que no llegues conmigo, acariciado no Ya sé, es tu última vez, la canción que piensa si conoce el mundo, ya sabes lo de tu y yo Y desde que nos conocimos sabes cuál era la intención Antes caminaba perdido en ti contra la solución Y me hice pa' de todos tus sentidos, y la manera ver bien que lo hacemos Un desperdicio sería no disfrutarnos ahora que podemos Siempre acompañada y buena suerte y donde voy va todo bien Tengo el corazón contento, pero mucho más contento si tú fueras mi mujer Para el amor tenemos testigos, por la manera en que nos vemos Tú quieres que seamos amigos, pero sabes que no podemos Y desde que nos conocimos sabes cuál era la intención Antes caminaba feliz y encontré la solución Y me sopan de todos los tiempos de Dios, de la manera en que nos hacemos Un desperdicio sería no disfrutarnos ahora que podemos Si has me acompañado y buena suerte no tengo el abandono bien Tengo el corazón contento, pero mucho más contento si tú fueras mi mujer De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura motita cherry Super dorada, cachá de zancuda, las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí Venayando, mandando botones y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A la vez, por la semana, por la semana Por la semana Por la semana ¡Suscríbete al canal! 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 Música Te quiero mostrar La luna con palas de estrellas Mi mundo da vuelta si tú estás Conmigo no más En mi cama tú faltas Con tus ojos de perlas Me dan ganas de soñar Porque haría cualquier cosa No miento, es verdad Te llevo por dentro Siempre pienso en ti Dame tu calor Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos ya no me van Mola, ¿cómo baila? Me acerco Y le pierdo un viergo Tomamos algo sin miedo Solo tentación Me dice Voy a coger En tu camela Que no lo dejas de vas a ser mía Me dijo Que soy muy loco Pero le voy a que ni un barco Ni un barco Y no soy un barco Ni un barco Pero hablando del corazón Que tu no, no, no Y agarro Regalito de tu mano Mi compañía la creo Que al pasar Pero su cuerpo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta ¡Suscríbete! 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 Luna, dile tú Que tú eres la única Que la puede mirar Luna, dile tú Que tú eres la única Que la puede mirar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el paisaje, cuando la marea estuvo al bafo, es que estrellafo va Cuidada, mi luna tu la ves por siempre, dile que no me dejas, pero tu si estarás I gotta stay 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 Baby, qué más, qué fue, qué tal si por la noche apagamos los dulces, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, qué onda Baby, qué más, qué fue, qué tal si por la noche apagamos los dulces, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, qué onda Baby, qué tal si por la noche apagamos los dulces, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé, de chula y aparte de todo te eres niño, bebé. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.